Sábado de la 29, semana del tiempo En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos? ¿Por qué acabaron así? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados en la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola, uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar frutos en ella, y no los encontró. Dijo entonces el viñador, ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué van a ocupar el terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor déjala todavía este año, cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos hechos de la vida son interpretados aquí por Cristo, sacando de ellos una lección para el camino de la fe de sus seguidores. Se pueden considerar como ejemplos prácticos de la invitación que nos hacía ayer a saber interpretar los signos de los tiempos. No conocemos nada de esa decisión que tomó Pilato de aplastar una revuelta de Galileos cuando estaban sacrificando en el templo, mezclando su sangre con la de los animales que ofrecían. Tampoco sabemos más del accidente. Jesús ni aprueba ni condena la conducta de Pilato, ni quiere admitir que el accidente fuera un castigo de Dios por los pecados de aquellas personas, lo que sí saca como consecuencia que, dado los caducos y frágiles que somos, todos tenemos que convertirnos para que así la muerte, sea cuando sea, nos encuentre preparados. También apunta a esta actitud de vigilancia la parábola de la higuera, que al amo le parecía que ocupaba terreno en balde. Menos mal que el viñador intercedió por ella y consiguió una prórroga de tiempo para salvarla. La parábola se parece mucho a la queja poética de la viña desagradecida en Isaías 5 y en Jeremías 8. Cuántas veces, como consecuencia de enfermedades imprevistas o de accidentes o de cataclismos naturales, experimentamos dolorosamente la pérdida de personas cercanas a nosotros. La lectura cristiana que debemos hacer de estos hechos no es ni fatalista ni de rebelión contra Dios. La muerte es un misterio y no es Dios quien la manda como castigo a los pecados ni la permite. En su plan no entraba la muerte, pero lo que sí entra es que incluso de la muerte saca vida y del mal bien. Desde la muerte de Cristo también trágica e injusta, toda muerte tiene un sentido misterioso pero salvador. Jesús nos enseña a sacar de cada hecho de estos una lección de conversión, de llamada a la vigilancia. En términos deportivos podríamos hablar de una tarjeta amarilla que nos enseña al árbitro por esta vez que las personas de otros. Jesús, somos frágiles, nuestra vida depende de un hilo, tengamos siempre las cosas en regla, bien orientadas nuestra vida. Para que no nos sorprenda la muerte, venga como un ladrón, como la casa en desorden. Jesús nos invita a reflexionar si nuestra vida verdaderamente ha cambiado, si verdaderamente hemos entrado en un proceso de conversión o somos como la higuera de la parábola, Jesús quiere nuestra conversión, pues esta es la única manera de agradar a Dios en esta vida y asegurarnos nuestra estancia en el cielo. Hay que revisar a conciencia nuestra relación con Dios y pensar, Si hoy fuera mi último día en la tierra, ¿encontraría el Señor frutos en mi vida? ¿Hallaría frutos de bondad, de justicia, de amor, de perdón, de paciencia? El viñador le pide una nueva oportunidad y el Señor le concede. Aprovechemos nosotros también esa oportunidad para que nuestra vida dé fruto en abundancia. Esto no solo dispondrá nuestra vida para la eternidad, sino además a los que viven con nosotros, lo haremos inmensamente felices. Lo mismo nos dice la parábola de la higuera estéril. ¿Podemos decir que damos a Dios los frutos que espera de nosotros? ¿Que si nos llamara ahora mismo a su presencia, tendríamos las manos llenas de buenas obras o al contrario vacías? La última reflexión, ¿tenemos buen corazón como el de aquel viñador que intercede ante el amo para que no corte el árbol? ¿Nos interesamos por la salvación de los demás con nuestra oración y con nuestro trabajo evangelizador? ¿Somos como Jesús que no vino a condenar, sino a salvar? Con nosotros mismos tenemos que ser exigentes, debemos dar fruto. Con los demás debemos ser tolerantes y echarles una mano, ayudándoles en la orientación de su vida. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.